Te mareo, te mareo, te mareo, como la juca y el tabaco, te mareo, hago como si yo fuera un capo, te mareo, tengo trucos que quieren los magos, si te fui y te mareo, tu mujer no la robamos, te mareo, como la juca y el tabaco, te mareo, hago como si yo fuera un capo, te mareo, tengo trucos que quieren los magos, si te fui y te mareo, tu mujer no la robamos, te mareo, Como la hoca y el sabato Hago como si yo fuera un campo Tengo más trucos que un pago A tu mujer no la rima Es sencillo, tú estás parado como un monarquillo Me dijeron que no te llegan los tilos Tú estás mareado y yo me busco el sigilo Dándole bien duro a la compa y sin gatillo Donde tú llegas todo el mundo dice wow No es que tú tienes, es que tú estás quedado Te hacen front, te dicen que estás ranqueado Se beben tus bebidas y te dejan mareado Como la hoca y el sabato Hago como si yo fuera un campo Tengo más trucos que un pago A tu mujer no la rima Me jala, me como te mareo Si no tenés ni uno, panita te veo feo Venga a ver como jostreo con un peine de banana Que no ronquen los juideros Y que andan en manada Y toda la gente mía que desciende de la mara Aquí tú no montas para Y la cadena tuya me dije que son pretadas Jala, 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 jala Me dita la mara Jala, 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 jala Me dije que son pretadas Como para los hookah y el sabato Hago como si yo fuera un cabo